Adas me dio curiosidad El móvil que para el juego se calienta Que lo tiene abriendo Ya, pero me da curiosidad lo que te quería enseñar Ah, su casa Ah Yo estoy guiando Luego vamos a verla todos Si, es que me ha dado curiosidad de verdad Luego podemos ir a verla todos, que es lo mejor Ya, la verdad que... Bueno Yo, yo la he visto un poco por encima Si, yo también Pero porque tiene que pasar por el lado Yo, yo porque le he recogido Eh... Que pongas, que dejes un rato que se enfríe el móvil Vale Encargo del puesto Mimamente, ¿no? Te lo digo en serio, está ardiendo Que luego vamos a ir a ver tu casa todos ¿Os ha hecho TP a vosotros también o no? A mí no me he hecho una mierda Ah, vale Vale, vale, vale Esta es la famosa misión que no pudiste hacer porque no llegaste al nivel 17 Venga, ahora si podemos Con el culo ese te mete Jaja, al reloj Como lo supo Como lo supo Ah, porque me gusta salir a mí también Vamos Güey, ven, güey, ven Güey, ven Vente para acá Te antoje, güey Vente para acá Hay una Hoy mata a alguien Quien lidera debe aceptar la misión Que sí, que ya la acepté yo Eh, me está chepeando, help me Help me ¡Help! Me Que anda chepeando el pinche puto Imagínate ir todo feliz por la vida y de repente que te secuestren ahí un tpo Sí. Esta misión es posiblemente la más... eh... ¿eh? ¿Sabes lo peor que es? Tengo el este automático y solo tengo que coger las cosas y me lleva solo. Colocar. Putos vagos de mierda. Volver. Coger la mano. Venga, pues te toca. Tirarle. ¿Cómo lo haces en automático? Eh, no, es que... no sé. Creo que le he dado a seguir. Sí, básicamente. Y eso como que se ha re... bugeado. No, o sea, es que en el móvil puedes hacer eso directamente. Hay que diseñar esto, ¿no? Ah, por cierto, sí. Hacer este tipo de misión juntos nos da amistad. Es por el otro lado, pero es que desde arriba se puede saltar. Cáese la verda. Defensa. No es 28, hostias. Es un nivel de banda de altillo, ¿eh? ¿Sabes por qué es un nivel de altillo? Por esos frenillos. No, no soy yo. Porque quien ha creado la pelcida soy yo, que soy nivel 32, güey. Ah, pues es verdad, güey. Tiene sentido, güey. Esto es como cuando... vas a jugar... No hay golpes que subes niveles de golpe. Sí, en verdad, sí. O sea, de hecho... Kumi ha subido un montón de niveles de golpe exactamente por lo mismo. Pero de tu madre, qué chingata. Bueno, bueno, bueno. Venga, te equivo. No, no, no te equivo. Vamos, nivel 38. Por el culo te la han trocho. Nivel 38. No. Bueno, nos han dado experiencia. Claro, sí, sí. ¿Tenemos que ir hasta allí? Hola. Desblogeé a la caja por deslizar con la señal muy fácil. No. Alas hechos. Ah, bueno. No va automáticamente. Yo acabo de ver una cosa muy rara. Yo también, no te lo ocupes. Estabas andando conmigo. Sí, que estabas yendo con él y de repente te subió a mi moto y yo. Ah. Deja de irte automáticamente. ¿Qué? ¿Qué? Que estás seguiéndote continuamente. Estaba muy nervioso. Qué bonito. Alguien le dio a un llamo de troll y le ha dicho... ¿Qué pasa? Ah, bueno, sí. Es lo que pasa cuando es de noche. Estaba leyendo, joder. ¿Pero lo haces? Un pequeño chico. Pero lo aceptó... Pero ¿lo aceptó o no lo aceptó? Sí. Pues mala idea, pero no sé. ¿Qué pasa? Puto de mierda Me vienen lobos wey Casi palmeando Ya que estamos Pues ese puto Yo después de esta misión me retiro wey Vale wey ¿Pero se le tira para volver o ya no vuelve? No, no, en plan, me queden llamadas hablando. Nivel 29, con el cojo se acaba. Bueno, creo que me puedo quedar más, me aguanta la cabeza. Lo digo para aunque sea terminar las misiones diarias. Sí, sí, quiero terminarlas, me refiero después de terminarlas. Ah, vale, vale, vale. Este registro de poder también, ¿no? Claro, y en plan, ah, bueno. Va, pues las hacemos rápido. Esta ya la hemos terminado. Queda una. Esta, que es... Esta misión mola un montón. Si es la misma que ayer... Mola un montón. Si es la misma que ayer. Vais a flipar. Vais a flipar y... Y bueno. Bienvenido a las operaciones especiales. Bienvenido a las operaciones especiales. Ah, no, si yo a mí hice una operación especial y me hice esta, wey. Ah, sí? Creo que sí. En qué momento, en qué momento, no me acuerdo. Que ahora sí lo hicimos juntos también. Ah, bueno, sí. Por qué. ¿Y cuándo? No lo sé. No lo sé. Pero eso sí está claro que los dos también serán menos nivel. Pero... ¿Cuándo? 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 ¿Y en qué momento? Creo que fuera para una cosa de un evento. Alguna cosa que había para hacer y todo eso. Sí. Sí. Tú no estabas. Tú estabas mimido. Ah, wey. Eh... ¿Os enfrentáis a un bicho gordo luego al final? Sí. Un amarillo. Vale, entonces sí. Entonces sí. Ah, yo... Yo quería... Yo quería enseñarlo. Algo guapo. Y ya lo vieron. ¿Qué? Lo he pasado, wey. Yo le he pasado, wey. ¿Qué? Lo he pasado, wey. Yo con toda la ilusión. Me rompieron el corazón. Si quieres, serán por otra cosa y el shiz les olvida. Ay, wey. No antoje, wey. No antoje, wey. Los dos, ojo. Solo que viene. Vamos a ir a la ciudad. No me p***. Ay no. Si volamos los dos. Un momento que recargo munición. Si, igual tengo dos balas. Vale. O sea lo que si. Esta misión. Porque yo la hice la primera vez que pude. Ahora nivel 30. Tiene que subir a vosotros que flipas. No lo sé. No lo sé. Yo ahora mismo se llegó al 29. Yo también. Al 30 vais a llegar. Eso sí que lo sé. No lo sé. Con esta misión es a la que yo llegué al 26. Creo. Ah, mi parte favorita. Tengo que seguir adelante. Eloy, que sea que tú quieras. Por la izquierda vienen también ahora. Un poco. Sí. Sí. Ahí viene. Vale. Un aumento. No sé. Lo dejes. O la dejes. Tiene un gol dos hue. Tienes que armar el ante de la otra Va, o... Converte en una tableta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Venga, que va por las últimas barras! Te voy a poner aquí como un pequeño Vale, wey ¿Qué? Bueno, un pequeño nada, wey ¿Aquí arriba del camión disparando? ¡Mírala, que perra! ¿Te has hecho el baño del país? ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O sea, eso es... Es útil, pero si no... Pero puede pasar de esto O sea, te puede atajar de todo modo básicamente En verdad igual que no ¡Muy bien! 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 Muy bien! Nivel 31 Si, por estas cosas yo no gasto dinero en lo de las amistades Si haciendo misiones ya subes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no... Es muy mal USTHE OLE Vaya por dios Y yo también si quiero que por meternos tapones de dos ¿Como? ¿Como? ¿Quien esta viendo videos? Yo ¿Meter que donde? Tapones Si Si Es que estoy Es que estoy asi de repente Como siempre es que te pones Que se te escucha el tic tico No Me gusta ponerle nervioso Madre mía te digo yo No se ni lo que he dicho Normalmente digo tiki toko No se ni que he dicho Si tiki toko tiki toko No se tiki toko creo Aunque tambien te digo yo estaba transmutando ya Si si osea Ya ha sido como que has dicho Mira te da igual Dejalo Vale vale no pisamos Me ensordezco anda para ver el tiki toko Vale Silenciate me ensordezca Si eso te iba a decir yo Silenciate por si tenemos que decir algo Vale pues Pues Misiones diarias como tal Ya las hemos hecho Ahora faltaría pues Eh Misiones diarias como tal